Un 30 de abril pero del año 1924, tanto Yuca Veracruz conocida como la Perla de la Huasteca ha sido reconocido el lugar donde la celebración del Día del Niño marcó trascendencia tras ser el vientre donde se promueven los ideales de protección, cuidado y derecho de los niños y que fue incluida en la firma de la Declaración de Ginebra que tuvo como presidente Álvaro Obregón, una fecha muy especial para todos los infantes, porque no solo a nivel nacional sino mundial, representan las circunstancias actuales y como cada año actualmente se realiza el protocolo del cabildo infantil por un día, donde niños representando al nivel básico a través de distinta convocatoria y participación ciudadana son elegidos para interactuar con la población y acompañados por autoridades de nivel local, se hace una sinergia con la que llevan a cabo distintas acciones como el cuidado del medio ambiente y otros. Es increíble como los niños tienen muy buenas ideas, como empiezan a tener las inquietudes y la verdad esperemos que el día de mañana ellos se encuentren en un día siendo parte de un cabildo. En la actualidad, escuelas como Leona Vicario, Netzago Alcoyotl, Cristóbal Colón, entre otras, le brindan la oportunidad encabezando la lista a Miriam de Jesús Molina, que esta vez fue la presidenta por un día y junto a todos sus compañeros ediles, fueron parte de esta celebración que no solo incluyen actividades lúdicas, sino también aquellas que promueven un desarrollo para la sociedad. Más noticias, Pedro Díaz.